Tras dos semanas de tormenta, parece que por fin podría despejarse el cielo de EPM. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció el nombramiento de la nueva junta directiva de la entidad. Entre los nuevos miembros, destaca la experiencia y su amplio recorrido en diversos cargos importantes, por lo que Quintero considera que pueden diversificar los horizontes de EPM y traer nuevos puntos de vista. Aquí los nombres. Jorge Andrés Carrillo, ingeniero civil y ambiental, con maestría en gerencia ambiental, viceministro de agua y saneamiento básico y superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo. Es una de las personas que más sabe de agua en el país. Bernardita Pérez, especialista en filosofía del derecho, consultora Consejo Superior de la Judicatura, con juez Tribunal Superior de Medellín y consultora Sector Privado en Infraestructura. Ha participado en Juntas El Cóndor Latinoamericana de Constructores y Amtex. Como vocal de control, Guillermo Diosa Pérez. Fue director territorial de Corantioquia, subsecretario de Medio Ambiente, Metro Río, ingeniero mecánico especialista en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Antioquia y especialista en educación ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompañarán de la lista de vocales de control Gildardo Antonio Correa y Olmer Orlando Palacio, vocales de control Comuna 1 y Comuna 3. A estos se suman los anteriormente nombrados Pablo Felipe Robledo, Jorge Iván Palacio y Omar Flores. EPM queda entonces con nueva junta que sesionará de manera extraordinaria mañana miércoles 26 de agosto a las 7 a.m. y la próxima semana en fecha por definir para junta ordinaria. Hoy en la mañana tuvo lugar la primera sesión extraordinaria de la nueva junta con Quintero a la cabeza, lo que significa emprender el camino de la nueva gestión y reanudar actividades. Sin embargo, el escepticismo de muchos continúa, pues consideran que Quintero tomó la decisión equivocada al aceptar la renuncia de la junta anterior y que este nuevo camino podría perjudicar a EPM. Ante esto, Quintero se pronunció en su cuenta de Twitter. Gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, cuenta con el respaldo de esta administración, desde donde lo invitamos a él y a su equipo a seguir haciendo lo correcto, defender los mejores intereses de Medellín, Antioquia y Colombia, a pesar de las presiones que puedan devenir por ello. Con la nueva marcha ya emprendida, se espera que cese la tormenta que ha azotado a EPM durante las dos últimas semanas. La nueva junta discutirá si proseguir o no con la demanda instaurada a Hidroituango. Quintero está convencido de que es la decisión correcta y los ciudadanos, tanto los escépticos como los que creen en él, esperan que tenga razón, pues de esto depende gran parte del futuro de la que los antioqueños consideran su empresa insignia. Gracias. 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 Gracias.